Bienvenidos a esta nueva edición de ACN. La semana pasada no estuve con vosotros, estaba preparando mi juicio y poco que contar tenemos de eso en espera de sentencia. Y con una jueza que parecía un fiscal y un pobrecito policía que es que estaba agobiadito y se quería cambiar de casa porque le llamaron a CAP. Traumatizado lo tenemos, así estamos en espera. Esta semana no ha habido demasiadas cosas, pero las que ha habido ha estado bien. De momento vamos a ver un vídeo sobre la mani de la República. Vamos a verlo. ¿Dónde están los desaparecidos? Los crímenes del franquismo no prescriben. Los partidos es el pueblo, viven para siempre. Los partidos es el pueblo, viven para siempre. Contra la democracia, contra el capitalismo, la plaza obrera. Pues, como podéis ver, había bastante gente, pero no tanta como era de esperar o, como podíamos suponer, por la cantidad de gente que salió el día de la coronación del nuevo rey y que no querían rey. No sé si la gente no sale porque tiene miedo, porque está cansada de salir, por darle mordaza, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre en la calle, pero la verdad es que está flojilla. Sí que estaban, como siempre, los de la memoria histórica, por ejemplo, que no deja de llamarnos la atención que se estén buscando los restos de Cervantes, pero los restos de los desaparecidos de la guerra civil deben ser importantes o de que no escribieron grandes novelas y no importan a nadie. Eso es lo que hay. Otro acontecimiento que hubo, que fue un sorpresón para todos, es que detuvieron al señor Rato. Vamos a ver lo que pasó en Génova y vamos a ver la entrevista y lo que opinaba la gente. Génova y vamos a ver la entrevista y lo que hace ahí. ¿Cree que Rato llegará a entrar en la cárcel y devolver lo que ha robado? Empiezo por la segunda, devolver lo que ha robado ni soñando. Y entrar en la cárcel pues para cubrir el expediente, entrar y salir. No creo que devuelva lo que ha robado, pero creo que esto puede ser un lavado de imagen para el PP, para decir como que han metido a los corruptos cuando es simplemente una imagen y bueno, estamos por ver lo que pasa. Pues si no hay un cambio real creo que no, porque creo que esta gente, estos mafiosos, simplemente se salvan la cara y se maquillan un poquito y que si es por ellos y por el sistema y el régimen que tenemos ahora no. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de cambio y creo que ese cambio ya está en funcionamiento y estamos en marcha y yo creo que sí, que si es por la gente que está ahora no, pero que por todo lo que va a venir ahora sí le vamos a poder ver en la cárcel a él y a mucha más gente. Pues espero, ojalá que sí, pero si desde luego es por la voluntad del Partido Popular no creo que la pisase nunca. Después de las declaraciones de Javier de la Rosa, ¿qué te indigna más? ¿Lo de los Puyol, lo de Rato o lo del Rey Juan Carlos? Pues es que no me indigna una cosa más que otra, porque al fin y al cabo forman parte de la misma amalgama y del mismo régimen y del mismo sistema y de la misma familia que ha movido este país durante 40 años como le ha dado un poco la gana. En ese sentido no pienso que uno tiene que tener más responsabilidad política que otro o que tenía que asumir más carga que otra. Creo que todos se tienen que ir a la calle. Creo que justamente eso lo que hace es ver y enseñarnos que no es una manzana podrida sino que es el despliegue de toda una cultura política que tiene que ver con la corrupción y con que esta casa es suya y que hacen lo que quieren. Y en ese sentido pues son primos hermanos. Mira, les polio al pueblo español es de tal magnitud que no puedo individualizar. Todos son una panda de golfos. Si tuvieses que elegir entre quién meter a la cárcel, solo una persona, si Rato o el rey Juan Carlos, ¿a quién elegirías? Pues tendrían que estar todos en la cárcel. Bueno, es muy difícil decidir entre uno y otro, pero creo que es muy difícil. Yo creo que los dos por igual, pero en este momento estoy más indignada con lo de Rato. En fin, no contesto individualizando ninguno. Tendrían que estar en la cárcel todos. Bueno, yo metería a los dos en la cárcel. A Rato por todo lo que ha robado y al rey primero por el dinero que tenía en Suiza. Y luego por toda la vergüenza que ha tenido el tema de su familia, el urlangarín y demás. Pues fíjate, yo creo que elegiría Rato, pero no por nada, sino porque pasaría más años en la cárcel que el otro. Y está menos gaga. Y porque, bueno, creo que también con todo, quiero decir, o sea, creo que al rey lo que hay que hacer es destituirle. Ya está destituido, pero quiero decir, hay que destituir la corona. Y hay que, bueno, hay que pensar ya que tenemos bastante mayoría de edad como para que la ciudadanía española decida qué tipo de régimen político quiere tener. Pero creo que me daría más gusto y rinín verle a Rato en la cárcel. Vale, muchas gracias. Pues ya habéis visto, y aquí viene Ana, que estuvo con las entrevistas y nos va a contar un poquito cómo se sintió. A mí del vídeo que hemos visto se me ha quedado que tenemos un rey padre que está gaga. Y que nuestro mejor ministro de Economía de la Historia ha resultado ser un sinvergüenza. Pero dinos tú a ver qué impresión sacaste. La impresión que saqué es que las personas están muy indignadas, que sobre todo quieren hablar, que les escuchen. Y coinciden todos en que están hartos de esta política, de la corrupción y de todo. Es que esto se me está mareando. Y qué te voy a decir, aparte de todo, qué sensación, es verdad, la pregunta de qué nos sienta peor, si la traición, por así decirlo, del rey, la traición de Rato, qué sensación sacabas. ¿Qué es lo que molesta o parece que molesta más a la gente? Yo creo que lo que molesta a la gente es el hecho de que es otra cosa más, que tampoco se va a hacer nada. Entonces, es esa impotencia que, aunque salga, va a seguir haciendo lo mismo. Otra persona, están ya hartos. Da igual que sea Rato, da igual que sea el rey, les da igual quien sea ya. Ya es que estamos jodidos, ¿no? Esa es la sensación más o menos de... Pues, no sé, ¿quieres contarnos algo más o más o más esas las sensaciones que tuviste? Sí, esas sensaciones. Perfecto. Pues esto es lo que nos cuenta Ana desde la calle, como veis, reportera nueva, guapas, son todas guapas. Y ahora el tema de hoy se va a centrar sobre las multinacionales sinvergüenzas, que le vamos a hacer, que hay muchas. Y la de hoy es Coca-Cola. Pasamos al vídeo y luego estaremos con los Danieles. Daniel y Daniel no es un grupo musical, pero si siguen las cosas así, lo mismo tienen que animarse y ponernos a cantar o algo. Y vemos el vídeo y ahora hablamos con ellos. ¡No es como la carrera aquí! ¡Esto es un atraco! ¡Malas arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Malas arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Y no consumas! ¡Cocacola! ¡Y no consumas! ¡Cocacola! Están nerviosos porque les tenemos donde queríamos. Tenemos ahora mismo a la patronal donde queríamos. Compañeros y compañeras, el dinero, nuestro salario, le vamos a cobrar. Porque el acuerdo que se produce en un juzgado delante de los magistrados, si se incumple, entra en la vía penal. Es un desacato. Y por lo tanto, estar tranquilos que el dinero nos va a llegar. Pero no solamente tenemos a la patronal donde queríamos. Ahora nos buscan. Ahora de repente, el campamento, Coca-Cola y Lucha, Madrid, los trabajadores de Coca-Cola que llevamos un año en la calle, por fin nos hemos convertido en el interlocutor válido para el embotellador y para la marca. Llevan todo un año buscando, resolviendo su ERE a través de unos interlocutores que no les correspondían. Ahora sí, ya nos buscan. Prueba de ello es la conciliación que se ha producido en nuestros salarios el otro día. Pero como os decimos, compañeros, ahora que les tenemos donde los queríamos tener, es cuando vamos a ir a por todas. Y no tenemos que tener miedo al Supremo. Es un órgano de 20, 20 tantos magistrados. Sí que es verdad que es un órgano politizado. Sí, pero tenemos una sentencia de la Audiencia Nacional, bien armada, con hechos probados. Y por lo tanto, los magistrados difícilmente se van a mover de esos hechos probados. Somos interlocutor. Y el interlocutor de Fuenlabrada, el campamento y los compañeros de Madrid de las Mercedes, tienen una línea roja. Y es la solución de la solución de la vida de las 236 familias y abrir la fábrica de Fuenlabrada con una solución de empleo real, un proyecto industrial de empleo en Madrid. Compañeros y compañeras, a por ellos. Están arrodillados y van a chuparla. ¡Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás! ¿Mucho tiempo en la calle, mucho tiempo en lucha? ¿Cuántos años han sido? Pues llevamos 15 meses ahora mismo de lucha. Fue en enero, ¿no? En enero. En el 2014. Efectivamente. ¿Cómo transcurren esos meses a nivel humano, a nivel familiar? Como, como, sois muchísimas familias, ¿cómo ha pasado todo ese tiempo? Pues el tiempo pasa muy lento. Al principio incluso parece mentira, parece una broma. Parece que sí, que la empresa quiere reducir los salarios y que va, es un órgano que manda la empresa para que rápidamente haya una negociación y bajemos el salario un 20 o un 25%, pero de repente ves que el tiempo va pasando, va pasando, va pasando y que no llega. La familia lo pasa mal, nosotros lo pasamos mal, no nos cogen a los niños en la guardería por estar en paro, los que tenemos niños pequeños, es muy duro, es muy duro. Llega un momento que nos quitan los salarios, nos quitan el paro y estamos indefensos completamente, no tenemos ningún tipo de ingreso. Y la multinacional nos presiona de esa manera. Al final, con el despido que nos dieron, hemos ido tirando poco a poco de él y al final conseguimos aguantar, pero ha sido muy duro. Aparte de esos 15 meses que lleváis, habéis estado acampados, o sea, habéis estado en la calle, realmente en la calle, también varios meses. O sea, en invierno, pasando frío, aguantando. Pues hemos llevado y seguimos llevando, porque seguimos acampados ahí en las afueras de la fábrica, llevamos 15 meses y vamos a seguir ahí el tiempo que haga falta hasta que recuperemos nuestro puesto de trabajo, que es en la fábrica, que por supuesto, como todos sabrán, está en toda la maquinaria adentro, no ha sido desmantelada gracias a que estamos 24 horas cubriendo la fábrica. Pues ahora tuvimos un incidente con la Fuerza de Seguridad del Estado que estaban cubriendo a la gente que iba a desmantelar. Entonces, pues seguimos ahí todo el invierno, todo el verano, hasta que recuperemos nuestro puesto de trabajo. Y no vamos a dejar nuestro empeño y seguiremos allí hasta que la multinacional doble y cumple la sentencia del Supremo. Todo este tiempo se os ha visto acompañar a muchísimas luchas, pero feministas, a todo tipo de luchas las habéis acompañado. Una pregunta que me surge a mí personalmente y que nos puede pasar a cualquiera y supongo que a algunos de vosotros, no a todos, os habrá ocurrido, es cuando tú estás en tu burbuja, tienes tu trabajo, tienes todo, sabes que pasa algo, pero no, y de repente te toca a ti. Muchos habéis salido en ese momento, muchos salíais antes, lo habéis descubierto a raíz de repente de que te explota en tu burbuja, que nos pasa a todos. Y dices, joder, lo que está pasando, vamos a luchar por todo el mundo, como en este caso es vuestro caso porque tampoco podéis hablar en general, pero ¿cómo ha sido ese...? Pues hay de todo. Hay gente que ni se ha movido ni se sigue moviendo. Somos 238 espartanos, pero realmente no están todos en la lucha. Ha habido gente que sí, que se ha movilizado desde siempre. Hay gente que lleva toda la vida contra los desahucios, contra la privatización de la sanidad, de la escuela pública. Yo en mi caso sí que salía. No salía de todo lo que debería, porque bueno, como tú dices, vivíamos en una burbuja. Pero bueno, ahora ya lo que hemos visto es que la solidaridad es fundamental. Tenemos que estar unidos, tenemos que ayudar a la gente y conseguir ayuda de la gente para que todo esto se salga hacia adelante. En este caso es Coca-Cola, pero ¿qué diríais? No solo hacer un boicot... El boicot a Coca-Cola es perfecto, pero quizá no deberíamos empezar a hacer boicot de verdad a las grandes multinacionales, a las multinacionales que están machacando a la gente, ya sea Apple, Telefónica. Quizá deberíamos concienciarnos... ¿Vosotros qué pensáis? Que deberíamos empezar a concienciarnos todos, a hacer un poco boicot a todos esos gigantes que nos están comiendo de alguna forma. Tú me contabas hoy lo del... Ahora mismo hace un ratito lo del tip. Pues explícanoslo un poquito para la gente que no lo sepa. Pues, por supuesto, que lo que están buscando todas estas multinacionales sea Coca-Cola, pero también hay multinacionales españolas, sea Zara, el Corte Inglés, que lo único que están haciendo es precarizando los puestos de trabajo. Y por eso tenemos que ser solidarios, sobre todo toda la clase trabajadora, tenemos que estar unidas para combatir a estas multinacionales, que lo único que están buscando es aplastar al trabajador y, por supuesto, incrementar sus beneficios a costa de los trabajadores. Y eso no se puede permitir en una democracia como es España, supuestamente, porque la democracia tiene poco. Está todo manipulado por los medios de comunicación y por las grandes multinacionales. Entonces, lo que hay que hacer es salir a la calle, estar unidos y combatir a estas multinacionales. Y, como me vuelvo a repetir, porque lo único que hacen es precarizar, llenarse sus bolsillos a costa del trabajo de los trabajadores. Y hay que decirles que eso no puede seguir así. Por eso también queremos decir que hay que salir a la calle contra el TTIP, que es un tema primordial hoy en día para la clase trabajadora, porque lo único que hacen es darle poder a estas multinacionales como Guagacola, que ahora se quiere saltar una sentencia del Supremo, porque cuando tengan todo el poder... Eso es lo que quería decir. A ver, el viernes pasado, pero me parece perfecto, para mí lo estamos hablando. El viernes pasado tuvisteis una buena noticia, contádnosla. Para los que no se hayan enterado todavía, nos contáis el recorrido hasta hoy por la mañana, qué es lo que ha ocurrido. El viernes pasado el Tribunal Supremo ratificó la sentencia, como no podía ser de otra manera, porque era lo que esperábamos, de la Audiencia Nacional, en la que decía que la solución a ese conflicto era la remisión del puesto de trabajo o el cobro de salarios. Por lo tanto, es una sentencia firme, de ejecución inmediata, por lo tanto, Guagacola debe ejecutar esa opción. Nos tiene que dar trabajo real. ¿Qué ha pasado hoy? Ha habido una reunión del Comité Intercentros, en la que se reúne la empresa con los trabajadores, con el Comité de Empresa, y han dicho que van a cumplir las leyes, pero por escrito han dicho que la sentencia no la va a cumplir. Entonces, estábamos contentos, pero hoy tenemos la alegría contenida de saber qué sucede, finalmente. Sabemos que esta empresa juega un juego muy sucio, lo esperábamos también, nos pilla de sorpresa, pero bueno, siempre te hace venir un poco abajo. Pero bueno, vamos a la batalla, vamos a seguir hacia adelante, hasta conseguir que se nos remita a nuestro puesto de trabajo, que es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. ¿Tienen algún tiempo límite para hacerlo o estáis ahí a la buena de Dios sin saber qué, ni cuándo, ni cómo? Es que me parece alucinante. Es que ahora mismo la empresa está esperando a que el Supremo saque la sentencia por escrito. Entonces, eso suele tardar diez días, dos semanas. Entonces, a partir de ahí, cuando supuestamente la empresa va a empezar a moverse y a ver qué es lo que va a hacer. A ver, nosotros, como no nos podemos esperar a otra cosa, la empresa intentaremos que intentará evitar todo, ejecutar la sentencia tal cual, pero nosotros vamos a seguir luchando, pidiendo el boicot, por supuesto, y cada vez más fuerte, porque eso puede permitir que una empresa se salte la ley de este país. Es que el único arma que tenemos contra las grandes multinacionales, como decíais antes, es las huelgas y el boicot. Y las huelgas nos las están cortando, por el tema de la ley de Moraza, cada vez es más complicado hacer huelga, porque por cualquier gilipollez, con perdón, te meten una multa, entonces el boicot es una forma de que el consumidor apoya a la clase obrera trabajadora y que entre todos consigamos presionar a las multinacionales. Espero que no tengáis que llegar hasta junio, que es cuando empieza la ley de Moraza, por Dios, siguiendo protestando, espero que ya esté solucionado, pero en el caso de que desgraciadamente no, seguiríais saliendo a la calle... Por supuesto, las calles son nuestras y nosotros no vamos a seguir en la calle. Ninguna ley de Moraza nos va a callar. Nosotros seguiremos cubriendo. Eso está claro. Y hay que seguir batallando a estos gobiernos, que lo único que hacen es precarizar el trabajo y únicamente sacan las leyes para sus amigos de las multinacionales y hay que parar en los pies ya, hay que echarlo ya. No podemos seguir aguantando esta gentuza que nos están gobernando este país. ¿Cómo estáis de cansados? Porque yo os veo, ya me aburro de veros, os veo en todas partes, a ti te he visto hasta con el pequeñín. Sí. ¿Cómo os sentís? Son muchos meses. ¿Qué pasa? Que poco a poco, cada vez, tres, cuatro meses, nos dan una buena alegría. Al principio fue la Audiencia Nacional, luego la ratificación de la ejecución, luego la segunda ratificación y empezamos a cobrar y hay allá el Supremo. Entonces, estamos cansados, pero es que no hay otra manera. Somos nosotros. Nuestra maquinaria es nuestro cuerpo. Si paramos, se estropea el asunto. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando. Hay que sacar fuerza de donde no nos hay. Dejar a nuestros hijos con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con quien sea, para poder salir a la calle y difundir el conflicto. Porque es una multinacional que tiene que acatar la ley. No puede estar fuera de la ley, ni quererse por encima de la ley. ¿Algo más que queráis decir, contarle a la gente, que a mí se me haya quedado en el tintero? Bueno, pues nosotros queremos agradecer, sobre todo, a todos los movimientos sociales que nos han estado apoyando, Maneras Ciudadanas, Marcha de la Dignidad, que ahora vamos a ir allí con ellos, a los partidos políticos que nos han apoyado, sobre todo a Izquierda Unida, el PCP, al Sindicato de Estudiantes y, sobre todo, a las comisiones obreras que han estado con nosotros apoyándonos. Desde el primer momento ya han puesto toda la maquinaria, como no podía ser de otra forma, contra un ataque de una multinacional que gana 900 millones de beneficios. Pues muchísimas gracias, Daniel y Daniel. Sois un ejemplo de lucha. Esperamos que mucha gente siga vuestro, ahora mismo Telefónica, pues que siga vuestro ejemplo, salga a la calle, se una a las demás luchas y no paren. Y muchísimas gracias. Yo quería decir una última cosa. Dila. Que seguimos manteniendo el boicot. Hasta que no nos remita a nuestro puesto de trabajo, el boicot continúa. A todos los productos, Coca-Cola, Aquarius, Fanta, Nesty, Minut, Meita, Aguabona, todos los productos de Coca-Cola, mantenemos el boicot. Pues ya lo sabéis, ayudar a los espartanos, por favor, no consumáis y... Aú, 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 Aú. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Perfecto. Muchas gracias. Nosotros lo dejamos aquí por hoy. Os invitamos, los repetimos otra vez al boicot a Coca-Cola. A aguantaros como yo y a joderse si no tenéis ADSL porque Movistar está de huelga. También habrá que apoyarles y nos despedimos con fuerza, revolución y ternura. ¡Gracias! ¡Gracias!